Bienvenidos a un nuevo video del canal El día de hoy con una información bastante importante Que bueno, no puede ser de agrado para todos Pero pues bueno, pues así es Lo ven en el título, varios dispositivos ya no van a recibir esta versión Y pues lo quiero mencionar más que nada porque si me han preguntado si Ciertos modelos va a llegar esta versión que es la Enhaxen O la versión mejorada más bien dicho La versión mejorada de 12.5 Y bueno, aquí tenemos esta nota Donde nos dice que estos dispositivos ya no recibirán la versión MIUI 12.5 Enhaxen Edition Bueno, debido a su antigüedad y características Estos dispositivos no recibirán ya la versión Enhaxen Edition de MIUI 12.5 Entonces bueno, pueden ver Y aquí está una pequeña lista, es muy pequeña afortunadamente Está desde el Redmi 7, Redmi Y3 Que no sé cuál es ese Y3 Tenemos al Redmi Note 7, Note 7S, 7 Pro, 7A y el Pocophone F1 Pues bueno, como pueden ver, estos ya Xiaomi los deja afuera Porque les dice, supuestamente debido a su antigüedad Y sus especificaciones características Ya no pueden recibir esta versión Entonces bueno, yo siento que MIUI es una capa pesada Y bueno, debería estar ya en gamas altas o media-altas solamente Porque bueno, provoca fallos en modelos más Pues de gama de entrada, ¿no? Con especificaciones más sencillas, por decirlo así Pero bueno, pues aquí pueden ver Aquí está, estos dispositivos ya es oficial No van a recibir esta versión Nada más les quería comunicar esta información Entonces bueno, ahí está Para que ustedes sepan Y una vez que pues ya no tendrán Si tienen alguno de estos modelos No van a recibir esta nueva versión Se queda creo que en 12.5 normal Nada más les quería avisar eso Y pues esperemos que los demás sigan actualizando Esperemos que siguen llegando Aún faltan varios equipos Pero pues queda esperar Es todo una información rápida No quiero hacer esto tan largo Y pues ya está Nos vemos más tarde en un nuevo video Y pues nada Adiós